...que podamos mandar ese mensaje y que las autoridades se responsabilicen a tratar a los que piratean películas y músicas tal como tratan a los que piratean productos de consumo masivo y como lo que mueven también productos ilegales y demás en la calle que no está incorrecto, es ilegal y es en detrimento del futuro de los productos. También queremos rogar porque todos luchemos, porque la piratería no llegue, ni a él ni a ningún proyecto que nosotros estamos haciendo porque el esfuerzo es muy grande, muy amplio para desperdiciarlo, es algo que no vale la pena. Total, si vemos lo que cuesta una película pirateada, se puede ver por ese mismo precio, con igual, con mejor calidad en todos los cines, así que es mejor ir al cine que comprar un CD pirateado, no vale la pena. Parte de lo que es el proceso es que nosotros, por ejemplo, con las nuestras hemos hecho, es que nosotros no circulamos copias de la película previos a sacarla, o sea, el mismo Miguel y Raymond y los demás que están aquí no han visto la película. Cuando es una norma, ni los socios, inclusive, ni Antonio ni Luis han visto la copia en la película. Porque parte de las cosas que hemos hecho, tanto con Junior como con Playboy, fue cero copias. El que quiera ver la película, en el momento determinado que ya la tengamos terminada, la ponemos, pero no se circula. Gracias. 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 Gracias.